Chicos, a mí también me encanta. Bienvenidas y bienvenidos a Mi Vida es una Telenovela. Esta mañana vamos a recordar un melodrama que es muy querido, ¿verdad, Capi? Así es, un clásico, un clásico de los melodramas. Tal cual, Pueblo Chico, Infierno Grande. En esta telenovela tuve la oportunidad de trabajar con... ¿Qué actores había? No, era un gran reparto. Además, fue una telenovela que escribió el fallecido Javier Ruán, basado en la vida de su tía. Exactamente, esto es una historia de la familia. Así es, así es. La historia real, claro. Así es, y fue de las primeras oportunidades, Juan, de las primeras oportunidades ya como actriz de La Chule, porque antes de estas telenovelas era Sombra 4, Árbol 2. Ella hizo de Verónica Castro. Así es, Bernarda. Exacto, de Bernarda. Y bueno, quien estuvo un papel sensacional fue Alma Delfina, que era la Beltraneja. Así es, así es. La Madame del Pueblo. Así es. Sí, tremendo. Bueno, a ver, vamos a ver esta nota y luego seguimos. Claro. Pueblo Chico, Infierno Grande. ¿A quién le importa tu vida y la mía? Tú me has dado juventud, yo toda una vida. Es una telenovela mexicana transmitida por primera vez el 6 de enero de 1997. Fue protagonizada por Verónica Castro, Juan Soler y Guillermo Capetillo con la actuación antagónica de Alma Delfina. Te vas a tragar lo que has dicho, Catrina, oye, me viene infeliz. Deja a mi San Luis en paz o te mato con mis propias manos. En los premios TV y novelas en 1998, Pueblo Chico, Infierno Grande, ganó a la mejor escenografía y a la mejor ambientación. Es una obra original de Javier Ruán y está basada en una historia verídica sobre la tía del autor. La espera usted mucho tiempo. No tenga miedo de enamorarse. No tenga miedo de querer que la quiera. Pueblo Chico, Infierno Grande, cuenta la historia de Leonardo, interpretada por Verónica Castro, que encuentra en sus campos al joven Genaro Onchi, personificado por Juan Soler, y le da trabajo. Los dos se enamoran perdidamente, pero otros amores, la misma familia, y muchos obstáculos aparecen para impedir su amor. ¿En qué piensas? ¿Por qué no aceptas casarte conmigo? Nada me haría más feliz en esta vida que casarme contigo. Estaría en paz con Dios. Pueblo Chico, Infierno Grande, es una de las telenovelas más vistas por el público mexicano y que aún sigue vigente en sus corazones. ¿A quién le importa mi forma de quererte? Si el delito fue el amor, por favor, penal de muerte. Esa escena, la del final, que salimos a caballo, fue una escena impresionante que la señora... Yo digo, yo voy a hacer la escena porque es una escena muy complicada con el piso de piedra y todo esto, y el caballo se patinaba mucho. Y dije, no importa, yo la hago a la escena, monto muy bien, Alex. Y la señora dijo, si la haces oler, la hago yo también. Y que se sube y casi nos caemos porque el animal, la yegua, patinó en el piso, muy valiente. La señora... Ahí está esta escena. Ahí, la salidez. Increíble. Oye, y me contaban también, ahora sí que gente que estuvo ahí en producción, que grabaron unas escenas en un río que tiene un cauce muy fuerte en Veracruz. Así es, sí. Y que entonces, mientras grababan tú y la señora Castro una escena, que por otra parte, más adelantito, donde también estaba muy crecido el río, sacaban el cuerpo de dos hombres que habían muerto un día antes. Exactamente. O sea, al tiempo que ustedes grababan, encontraban dos cuerpos de unos hombres que se habían ahogado un día antes. Sí, el lugar este es una vertiente, un borbollón de agua con mucha, mucha, mucha fuerza. Entonces, el río es muy caudaloso en ese lugar. Y nos hicieron hacer la escena ahí y ellos pusieron más adelante, como 300 metros más adelante, habían puesto una cuerda para poder, si pasaba cualquier cosa, poder agarrar la cuerda. Estábamos los dos desnudos, no se pudo poner... No se pudo poner... Protectores. Sí, protectores ni nada de esto. La señora usó para cubrirse nada más los pezones. Y la escena se grabó completamente desde uno, dos, dos. Verónica, en esa... Ella hacía el papel como de ahogada, pero literalmente soltó su cuerpo como si estuviese ahogada. Yo tuve que llevar todo el peso del cuerpo de la señora y la fuerza del agua que nos iba llevando y la señora no me ayudaba. Y todo esto estaba siendo grabado con una grúa y con un dolly y con... Eran tres cámaras, hasta que quedamos enganchados en la cuerda. Y yo ya no había forma, ya nos estaba a punto de pasarnos por debajo de la cuerda y no llegaba la ayuda. Y éramos nosotros dos contra la cuerda. Entonces, yo lo que hice, lo que tenía que hacer fue a levantar la pierna... Para... Claro. Como una palanca. Como una palanca, para quedarnos así, enganchados. Y también quedó enganchado Juanito ahí. No, pero yo creo que se hizo la muerdita por Mañosa, ¿eh? Por Mañosa, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero tienes de verdad, era un reparto grande, porque como bien dices, robó cámara en varios capítulos, robó cámara esta alma delfina como la Beltraneja. Pero también estuvo Ana Berta Stipin, Mónica Sánchez. Un gran reparto, ¿eh? Un reparto hermoso. Fue una gran novela, aparte dirigida por Benjamín Khan, que hizo un trabajo estupendo realmente, Benjamín. Fueron locaciones muy típicas de la época y además... ¿Dónde se hizo? ¿Todo en Veracruz? No, no, en San Juan de la Laguna. Ah, mira. En San Juan de la Laguna, sí. Porque algunas escenas fueron en Veracruz. En Veracruz, sí, sí, sí. Y además eran las vacas gordas, Juan, eran las vacas gordas, porque no tenía de verdad tope Verónica Castro, que en ese entonces quien la vestiera, su hermana Beatriz, que le mando un saludo, y se fue a Nueva York a las mejores boutiques. La ropa era increíble. Sí, sí, no tenía de verdad, o sea, no había, no tenía límite. Le trajo ropa hasta, una vez Verónica me enseñó, en su clóset había ropa de Thierry Mugler. Imagínate lo que puede costar un vestido de Thierry Mugler. Sí, para una novela. Porque ya ves que ahora ya las vacas, ya son vacas raquíticas, ahora ya todo es de salvaje tentación. Y todo reutilizado, todo reutilizado, tal cual. Bueno, el pueblo que se hizo, lo hicieron todo de nuevo las calles, se metieron todos los cables bajo tierra, no, era un presupuesto increíble. Un gran trabajo, Juan. Un gran trabajo, muchas gracias. Mi vida es una novela, Pueblo Chiqui, un sereno grande.